Hola, viajeros de Cubayuni. Soy Ira Kononenko, cubana, fotógrafa. Hago fotografía hace más de 10 años, blanco y negro analógico. Y bueno, una de mis pasiones, además de la fotografía, es viajar por Cuba. Así que les voy a contar cómo es mi experiencia. En Cuba se pueden hacer fotos a todas horas, pero en lo personal prefiero dos horas después del amanecer y dos horas antes del atardecer, porque la luz incide de forma lateral y moldea los objetos. Cuba es un país tropical, hace mucho sol y el sol incide de forma vertical. Resalta los colores, pero hace unas sombras bien contrastadas. Aquí, lo que ves aquí no lo vas a ver en más de ningún sitio. Viajeros de Cubayuni, cuando ven a Cuba, obviamente no se pueden perder. Valle de Viñales, con sus espectaculares mogotes. Villa Clara Remedios, obviamente con su arquitectura colonial y la iglesia más antigua de Cuba. Baracoa, mar y montaña y bueno, los ríos. Eso hay que verlo. Así que amigos de Cubayuni, ya saben, Cuba es muy fotogénica y los esperamos aquí, con su cámara de fotográfica o su teléfono móvil, para hacer un viaje único y divertido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!